¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Messi Patiez, estamos en el canal de Yerbrey y hoy os traigo Photobooth. Photobooth es la aplicación similar a Photobooth de los ordenadores Mac de Apple. Con esta aplicación vamos a poder hacer fotos con distintos tipos de efectos como por ejemplo cámara térmica, normal y corriente, calidoscopio, squeeze, túnel de luz. Como vemos nos va a permitir tener la aplicación del ordenador en el móvil. Es un tuit gratuito y para encontrarlo vamos a ir a Cibia y vamos a buscar Photobooth. Y como vemos es gratuito y se encuentra en la repo de BigBoss. Bien pues eso ha sido todo, espero que si os ha gustado el tweak, pues si no más que le deis a like, que os suscribáis, añade este vídeo favorito y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!